Se enojaron mis amigos Que realmente se ha jubilado Que no traten convencerme porque ya mismo lo he intentado Que un par de ojos a sus antojos me dominó Y que este potro hoy vive loco, loco de amor Se retire el mil amores Ya se va el mil aventuras, se retira por completo Nadie lo ha obligado a eso Que no quede ni una duda Se retire el mil amores Ahora quieres solo una A una que me hace perfecto Que es todo mi complemento Que no cambio por ninguna ¡Suscríbete al canal!